Para empezar el día, los mochis. Ausentismo en preescolar justo cierra por temor a contagio de hepatitis. Demandan por despojo a manifestantes que mantienen tomada la guaíz en los mochis. Sector Salud llama a la población a la detección oportuna de presentar síntomas de hepatitis para evitar riesgos. Renuente con agua en acatar suspensión provisional de trabajo se desasolve en el Río Fuerte, denuncian ambientalistas. Llaman a defender precios justos para el frijol.